Las tres personas tenemos la misma función, enviar, recolectar, realizar servicios dentro de la bicimensajería y las entregas nos las repartimos entre las tres personas a través de pues dinámicas que buscan ser justas dentro de quienes conformamos la bicimensajería. Parte del objetivo principal de rueda libre, aparte de politizar la bicicleta, el uso de la bicicleta como una herramienta de trabajo para quienes conformamos la bicimensajería. También es crear lazos solidarios y apoyo mutuo. Actualmente nuestra cuota mínima es de 30 pesos que cubre los primeros dos kilómetros. Luego a partir de los tres kilómetros la cuota es de 35 pesos. A partir de los cuatro es 40 y ahí aumentan gradualmente los costos y cualquier cotización depende no solo de la distancia sino también tenemos costos extras como el peso del paquete, si tenemos que recolectar en varios puntos, si tenemos que realizar pagos de servicios o realizar algunos otros servicios como compras de papelería, compras de despensas, entre otros. Principalmente entregamos en la zona centro de Toluca, la Metepec, Lerma, Sinacantepec, Calimaya y otros lugares que están alrededor de Toluca como San Pablo Topan, San Cristóbal, Santa Cruz. Prácticamente cubrimos, si es necesario, todo el Valle de Toluca. Quienes también comparten esta dinámica de trabajo autogestivo como lo son las compas basareñas. Entonces nuestra colaboración más fuerte hasta el momento ha sido con estas personas que nos han ayudado dándonos la mayor parte de los paquetes que enviamos y por parte de la bici mensajería pues buscamos seguir manteniendo estas colaboraciones que llamamos lazos solidarios. Pueden encontrarnos en Facebook como Rueda Libre Bici Mensajería y también en Instagram como guión bajo rueda, guión bajo libre. Y a partir de estas dos plataformas y de los números que se encuentran en nuestras páginas pueden contactarnos para solicitar y cotizar cualquier servicio que podamos dentro de Rueda Libre realizar. El uso de la bicicleta dentro de una ciudad que está configurada para el consumo no debe de verse más como una herramienta de transporte que lo es y dejar de llevar este tipo de discurso sobre la bicicleta hacia que solamente tienen que ver con la modernización y la occidentalización de la ciudad. Quien tenga bici y quien pueda transportarse en bici que lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!